La policía antinarcóticos en Pichincha presentó los resultados de una serie de operativos que se realizaron en el mes de marzo tanto en el sector de los Correos y en el aeropuerto de Quito donde se decomisó 327 mil gramos de droga y se detuvo a 78 ciudadanos entre ecuatorianos y extranjeros. Los operativos antinarcóticos realizados en el aeropuerto y Correos de Quito tienen resultados positivos para marzo del presente año. Así lo señala el jefe antinarcóticos en Pichincha. Da como resultado la detención de 78 ciudadanos, de los cuales son 66 ecuatorianos, 7 colombianos, 2 españoles, 1 nigeriano, 1 de Reino Unido y 1 de Guinea y el decomiso de 327 kilos de droga, evitando que aproximadamente 1.300.000 dosis lleguen a posibles consumidores. De estas cifras forma parte la detención de quienes presuntamente reclutaban y enviaban mulas al exterior con sustancias ilícitas por lo que fueron detenidas el 25 de marzo y las autoridades competentes han dictaminado prisión preventiva para... De igual manera antinarcóticos dio a conocer la detención de un ciudadano ecuatoriano quien pretendía evadir los controles policiales llevando en su organismo cápsulas con droga y considerado el último caso en el mes de marzo. El 24 de marzo con la detención del señor Román Reyes Gabriel de los Ángeles ecuatoriano quien pretendía evadir los controles antinarcóticos en el aeropuerto llevando en su organismo la cantidad de 3 cápsulas de droga con un peso de 714 gramos de cocaína. En Quito, Miguel Ángel Chiqueiza, Teberama Noticias.